Y ayer volvió Aníbal Pachano, acá recordamos ayer el productor enmascarado que para la maldad tiene una memoria envidiable, diría yo. Es como Karina también, ¿no? Es otra Karina. Eso sí, no, pero es este, porque Karina tiene memoria para sus propias cosas, él tiene memoria para todo. Recordamos los escándalos cuando venga al bar, bueno, ayer volvió, ¿qué va a pasar? Y uno de los escándalos es de Aníbal Pachano cuando se encuentra con Dan Breiman, que Dan Breiman renunció al bailando porque bailaba con Sofía Pachano y se enojó con el clan Pachano y dijo, renuncio, fúmense ustedes. Con Ana Sanz también. Sí, con todo. Sí, porque Aníbal Pachano, no, perdón, Dan Breiman denunció que el clan Pachano se le ponía en contra, iban a supervisarle los ensayos a Ana. ¿Y eso era verdad o no? ¿Era verdad? Esa cara dice que sí. Bueno, pero Bala... Entonces tenía razón, Dan Breiman. Pero iban los padres de su compañera. De la criatura que tiene como nosotros casi. Sí, sí, sí. Bueno, pero él lo contó pensando que no se lo iba a cruzar quizás más y justo ahora. Y que encima Dan la está rompiendo. ¿Cuánto canta Dan? Dan la está rompiendo. La está rompiendo. Dan canta el viernes. ¿Mañana? ¿Mañana? Sí, mañana es viernes. Ah, mañana. Si ya lo cambiamos. No, no, por ahora lo dejamos ahí con Pablito Ruiz. ¿Con Pablito Ruiz? Ay, qué herido. Van a cantar a una mano. No, pobre papá. Má, má, má. No digas más Pablito, es Pablo. Es un señor. No, porque tiene huevo como no fui a 600. Ya digamos, le Pablo... Bueno, hay mucha gente que se dice en diminutivo. Ve a Laurita. Sí. Laurita Pablito Codevila. Laurita. Sí. Claro. Guillermito Fernández. Claro. Guillermito Fernández es tatarabuelo, debe ser. Ay, me gusta este de los diminutivos. Sí, los diminutivos no va más. Todo es chiquitito. Bueno, Solita Silveira. Solita. Solita. Yo le digo valiente, Soledad. Sí, sí. ¿Cómo era la otra Valenzuela? No era Mariquita Valera. Mariquita. Mariquita. Y bueno, pero esos son apodos. Solita, que la sabe si sola, Mariquita. No, Soledad. 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 Flap y Tesauro. María. María Valenzuela, no Mariquita. Marica. No, María. María Valenzuela. Pero si Mariquita es de Marica. No. No. No le dice Mariquita porque era maricona. No. No, ya no sé, pero es un apodo. Claro. Es un apodo. Es un apodo. Que ella lo recibió hace muchos años. Claro. Yo te cuento porque yo soy mucho más grande que vos. Sí. De la película cuando hacía de Sandro. Y no le gusta mucho que le digan. No, no le gusta. Ah, mirá. Pero bueno, ya aflojemos con los diminutivos. Le mandamos un beso a Pablo Ruiz. Y Aníbal Pachano volvió al bar y disparó contra Dan Breiman. Seguro que habrá dicho que es divino. Sí. Que es un copado. Que es un copado. Sí, talentoso. Que no va a mezclar las cosas. Pachano anota también, ¿eh? Es como Karina. ¿Está enojado con nosotros? Pachano. Sí. Y creo que sí. Se enojó cuando fue que dijo lo de la cuarentena con Aníbal Fernández. Se enojó porque nosotros le cortamos el móvil. ¿No se enojó porque se enojó? Y viste que son muy rencorosos. Dijo que estuvimos muy mal. Muy mal. Él dice las boludeces y nosotros decimos las cosas tan mal. Le dije, el que estuviste mal fuiste vos. Me parece que el que estuvo mal es él. Y odio... Arranca. No, me da mucha loca cuando siempre le echan la culpa al programa que... Nosotros le dimos el móvil. Dijo cualquier pelotudez, porque dijo cualquier pelotudez, y nos echa la culpa a nosotros. Nos queríamos familiar. Aníbal, bancate la boludez que dijiste. Dijiste una boludez más grande que una casa. Y bancátela. Nosotros no dijimos nada. Además, dijimos, me acuerdo perfectamente, dije, mirá, Aníbal, respeto lo que vos decís, pero no estoy a favor de lo que está diciendo. Porque de los medios estábamos diciendo que te tenías que quedar en casa. Estaba hablando de los primeros días de la cuarentena. Estaba hablando de los primeros diez días. Y el que todavía estaba en Chile. Estaba en Chile. Estaba en Chile. Y él dice, yo no voy a hacer cuarentena. Me parecía que era un mensaje contradictorio. Entonces, tuve la obligación, como comunicador social, de decirle que no estaba equivocado. Y que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Él tiene toda libertad de decirlo. Y se enojó. Y después en las redes lo mataron y me echó la culpa a mí. Sí. Querido, yo no lo dije, lo dijiste vos. Y como dice un viejo y conocido filósofo, cachá la cartera y andá llenar al campito. La cantimplora. La cantimplora. La cartera, ¿no? No. Cachá la cantimplora y andá llenar al campito. Pero vamos a ver. Mañana va a disparar contra mí, pero hoy disparó contra Dan Brayman. Mirá. Nosotros dos lo adoramos. Lo amo, lo amo. Es un gran amigo. Lo queremos muchísimo. A mí me emociona que estés acá. Es el gran Aníbal Pachano. Maravilloso, Aníbal. Qué lindo. ¿Y cuánto sabe? Con esa galera, con esa galera. Hemos peleado tanto con este hombre, pero ahora nos queremos mucho. ¿Qué le vienen a traer ustedes a esta pista? Porque Lourdes dijo, le van a traer sentido común. Cada uno va a armar un jueguito. Y está bien, porque es parte de este show. Yo vengo a traer lo que sé hacer. De volver artísticamente una impresión que uno tiene de esta carrera. Quedamos todos estupefactos con lo que pasó con Dan. Y Sofía, pocas veces sucede esto de contarlo así, al aire de que no se llevan viendo una pareja. Era la única manera que tenía para contarlo. Tú ya lo sabías de antes. Tú ya lo sabías de antes. Sí. Desde el primer día. Hizo más de lo mismo. Poco caballero. Con toda la versión que le combino. Armada por guión. Una falta de respeto a su compañera. A su trabajo. Porque venía a decir acá que él no va a hacer ni truco. Allí viene a hacer una previa. Problema de él. Así le va a ir. ¿Me das tu palabra? Que va a estar todo tranqui cuando venga Dan Brindman acá. Que no va a pasar nada. Porque la pregunta va a estar. Va a ser la primera que me van a preguntar. Está todo bien. Yo vengo acá como jurado. Me importa un bledo a este chico. No me divierte. ¿A vos no te molesta que le haya dado a entender? Voy a decirlo para ser bueno. Que un poco que se fue por el clan Pachano. Un poco que dio a entender eso varias veces. La verdad lo que veo es un complot de los Pachano contra Dan Brindman. Puede ser. Puede ser que haya sido hecho. ¿Puedo decir que se provocó tu renuncia ese día? No es que pedí una renuncia. Dije, chicos, así yo no quiero seguir. Si cambiamos de pareja quizá puede ser. Poder empezar de nuevo. ¿Con ella hay posibilidades de que siga? Con Sofía no. No quiero seguir con Sofía. Nosotros somos gente de trabajo. Desde 35 años que venimos trabajando. Con un montón de compañías. Y algún complot porque, ¿sabes qué? Se la contaron mal a la historia. Me sentí incómodo por una situación tensa y me fui del ensayo. Nada. No sé si es grave o no. Para mí fue un límite. ¿Con el coach o con Sofía o ambos? Con ambos. ¿Cómo que te gastaron una cosa siempre toda así? Dan, hace lo que puede. Un poco así. Un poco así. El problema de él. Tendrá que ir al analista a arreglarse la cabeza. ¿Qué sé yo? Primero hay que empezar a mirarse uno. ¿Qué es lo que hizo uno para que suceda lo que sucedió? Si sos autocrítico, vas a entender lo que pasa. ¿Vos creés que Aníbal no le va a decir nada a Dan Breyman cuando lo vea? Que dice, no, yo como jurado. Lo mandó a la analista. Sí, pero acá no está con la hija, Dan. Para mí no le va a decir nada. No está con Sofía cantando. Aparte está cantando con alguien que Aníbal conoce mucho y que le enseñó y que la descubrió a Floranka. Lo dijo ayer en la previa. Sí, pero bueno, también lo que Dan Breyman siempre aclara que él renunció al bailando por la culpa del clan Pachano. Bueno, en todo caso, Dan le dirá cosas a Pachano. Ya palabra clan, hubiese dicho la familia, ¿no? No, bueno, está bien, pero Pachano está por arriba. ¿De quién es? En este caso de Dan, porque él está en la posición donde lo evalúa. No sé, me parece que ahora Dan está mucho más seguro. Pero ahora Dan se renunció y habló listo. No, Dan está mucho más seguro. Me parece que le sirvió la pelea con los Pachano, porque ahora pisa de otra manera, entiende el show. Se hace el que no entiende, pero entiende todo. Sí, típico. Sí, son muchos. De ese club hay un montón de los que se hacen, los que no entienden y entienden todo. Bueno, un montón. Soledad Silveira. Soledad Silveira es esa, la que no entendía, entendía todo. Seymamón. Seymamón. Seymamón no da. Le da clases a Tinelli, Seymamón. Sí. Todos se entienden. Seymamón, el año pasado era genuino que no se iba enojado. Este año se va enojadísimo. De verdad. Porque vuelvo a lo mismo y con todo el respeto a Laurita y Ángel, no es lo mismo que te deje atrás Tinelli, que te deje atrás Laurita, o yo, o... Pero el trabajo no es el mismo. No, el trabajo es el mismo, la pantalla es la misma. No es lo mismo. Pero qué decir cuando tiene que cantar y no canta. De hecho, cuando nosotros le invitamos a este sello, porque hacía la joda, fuera de aire me dijo, che, está todo bien, pero no se abusen. Yo lo hago con Tinelli esto. Ahora, no me dejen pagando una hora porque ya no es gracioso. O sea, con Tinelli te lo hago. Ahora, no me lo hagas vos en este sello, porque no me lo hagas... Pero para mí fue una re buena previa esa. A un montón le sirvió no entrar. Claro, lo potenció. A él, a Celeste Muriega. Celeste Muriega, sí. En el doble previa ese día y el día que cantás al final. Y además, después al otro día estamos hablando de... Se enojó. Es que no es el certamen de las previas esta. Acordate lo que te digo. No es el certamen de las previas porque es una cuestión de distanciamiento social, porque es una cuestión de que Marcelo saca otro jugo que no le puede sacar Laurita y Ángel. Igual los famosos tendrían que entender que no es que se los deja fuera a propósito. Pasan un montón de cosas. En un programa en vivo del estilo del cantando, del bailando, pasan un montón de cosas. Que ellos no lo saben claramente, ni lo quieren saber, ni lo deben saber. No lo sé, no lo sé.